¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por haberle dado click a este video. En este video seguimos recorriendo el Putumayo, una zona que si no se vieron en mi video anterior, es una zona que mucho tiempo ha sido catalogada como zona roja y zona de peligro y zona de narcotráfico y zona donde siembran coca y eso es lo único que uno ve cuando ve un noticiero. Y cuando se pone a buscar en Google noticias del Putumayo, aparecen cosas terroríficas de este lugar. Ahí mismo yo le dije a mi mamá que iba a venir para acá, pegó el grito. Igual decidí venir y lo hemos estado recorriendo durante estos días. En este video les voy a mostrar algunos proyectos adicionales de turismo comunitario, de gente que le ha apostado al turismo y ha dejado de sembrar coca. Hay historias demasiado inspiradoras, no se lo pueden perder. Esta es la continuación de mi viaje por el Putumayo, así que no se lo pierdan. Y como siempre digo, sin más preámbulos, empecemos. Nos despertamos en Tángara, paraíso de los siete colores, en pleno departamento de El Putumayo, en Colombia. Donde hay muchos senderos, avistamiento de aves, de ranas, de insectos, en donde se siente una conexión brutal con la naturaleza. Estábamos haciendo un hermoso sendero con nuestro guía estrella y nos encontramos con algo que yo nunca antes había visto. En este momento les voy a mostrar algo muy chévere y es un lugar de transformación, donde transformaban la hoja de coca en cocaína. Entonces, esto, la idea de esto es convertirlo en tipo alojamiento o alguna otra cosa que sirva para el turismo, transformarlo y cambiarlo. Pero igual se los voy a mostrar. Vean, así se ve por fuera. Este es un lugar muy artesanal, hecho de manera muy, 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 muy artesanal. Y aquí vamos a subir. ¿Esto qué es? Este. Es una picadora, una cosa de picar hoja. Picar hoja, la picadora. Pero vean, me alegra que ya tenga telarañas. La picadora de la hoja de coca. Ahí. Y bueno. Locura. Pero bueno, proceso de transformación. Aquí va a quedar muy lindo un tipo hospedaje, hotel. Fuera todo esto. Y tipo hospedaje, hotel. Dejamos atrás este paraíso. Muy recomendado si quieren ver animales impactantes en plena selva amazónica. Y conocer gente berraca que le apuesta al turismo comunitario como una alternativa de vida. Ahora volveríamos a montarnos en una lancha, pero esta vez sobre el río Putumayo, rumbo a Playa Rica. Playa Rica, señores. Este lugar queda río abajo por todo el río Putumayo. Y es una comunidad de pescadores que también le están apostando al turismo comunitario. Y les voy a mostrar la casita donde llegamos. ¿Cómo? Con poquitos recursos y con cosas recicladas y con muchísima creatividad se puede lograr una casa como esta. Vengan y mírenla. En esta casa vive una familia pescadora que viven de la pesca y están iniciando su proyecto de turismo. La protagonista de la historia, Camila. Un adolescente de 17 años que es una excelente pescadora. Luego de compartir un rato con la familia, salir a pescar y escuchar historias encantadoras, nos despedimos. Teníamos que descansar. El siguiente día sería uno de los más intensos en el Putumayo. Luego de unas horas, así está el Putumayo. Esto pasa en la selva amazónica. Llueve, llueve, llueve. Y mientras tanto, quiero presentarles... Preséntese, preséntese. ¿Cómo es su nombre? Esnea de la finca Villa Sofía. Y Esnea tiene un montón de maticas, acá, acá y acá, con la que hace menjurges, ¿sí o no? Menjurges, ¿para qué, Esnea? De diferentes. Hay menjurges para la piel, para mascarilla, del cabello, de la cara. ¿Y alguno que rejuvenezca? Que me quité años. Colágeno. Colágeno, está bueno. Para que tenga colágeno, embrión de pato. Bueno, hay varias plantitas que... Embrión de pato. Ajá, que hacemos las mezclas, como hacer las mezclas para... ¿Cómo feto, como el feto del pato? El huevito. Claro, lo que él hace la coronita que va a ampollar, ese es el embrión de pato. Vea, pues. Esa coronita. Por acá, Gloria Patricia, que así se llama mi mamá. Gloria Patricia, ¿qué fue lo que nos dio? Un helado de copoazú. Helado de copoazú. Está preparado con las tres leches. Qué delicia. Vamos a probar el helado de copoazú. ¿Y copoazú es una fruta amazónica? El copoazú es un fruto amazónico con mucho antioxidante, que sirve para la piel, para el cabello, muy... Mejor dicho, me voy a comer un helado y voy a quedar más bonita, ¿sí o no? Más hermosa. El sueño de Doña Esneda es rescatar la medicina tradicional, la medicina de nuestros abuelos, no olvidarla y llevar ese conocimiento a nuevas generaciones. El sueño de Doña Patricia es tener su propia empresa de mermeladas y postres provenientes de frutos amazónicos. Un mismo mundo, diferentes sueños, mujeres trabajando fuerte para cumplir sus más grandes deseos. Estamos saliendo de Villa Sofía, dejamos atrás a Esneda y a Patti y la verdad es que me da mucha felicidad que la gente arme un negocio con base en lo que tiene alrededor. Me parece demasiado emocionante eso y me parece de admirar. En este momento estamos yendo a almorzar. Nos movimos de donde estábamos y vinimos a dar a Villa Garzón, cerquita a Mocoa, todavía seguimos en el Putumayo. Y llegamos a un sitio que se llama Donde se oculta el sol. Este sitio es manejado por personas que son víctimas del conflicto armado aquí en Colombia. Y tiene muchas cosas alrededor para conocer y hacer. Y en este momento vamos a ir a algo que a mí me fascina, que a mí me encanta. A ver, adivinen, los que se han visto varios videos saben a Isa por ahí que le fascina, que le encanta. Adivinen, los voy a dejar con la intriga hasta que lleguemos. No entienden, no entienden. O sea, el lugar al cual llegamos tiene una de las vegetaciones favoritas mías, que es el musgo. Y es demasiado espectacular, o sea... Vean por favor donde amanezco, rodeada de la naturaleza. Yo creo que jamás había dormido rodeada de tanta selva. Me despido ya de este lugar tan increíble donde se oculta el sol. Qué espectáculo uno poder dormir de verdad dentro de la selva y sin ventanas. No sé, no sé. Es una energía increíble. Ayer escuché de todo por la noche, eso sí. Yo solo decía, por favor, Dios mío, que ningún animalito raro me salte en la cama. Pero es una experiencia que todo el mundo debería vivir. Muy bacana. Para el lugar que vamos ahorita es de difícil acceso, entonces vamos en estas súper mega camionetas que nos acaban de venir a buscar. Buenas. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias. ¿Y la otra? Ajá. Gracias. ¿Cómo es su nombre? José Silvio. José Silvio hace parte de la comunidad indígena de Emberá. Nos recibió con un baño de hierbas para limpiar todo aquello que traíamos de la gran ciudad. Mi cara de sorpresa es porque me dijo que se notaba que yo estaba muy bien casada. Empezamos el recorrido en esta comunidad indígena del Putumayo y la primera parada es la Roca de la Evolución. Acá los indígenas vienen a tocar la roca para descargar las malas energías y recargarse de buenas energías. Entonces, esto rectifica lo que yo les digo, el poder de la naturaleza sobre nuestros sentimientos y sobre cómo nosotros nos sentimos. Por ejemplo, cuando les digo que si se sienten mal y se sienten tristes, vayan y vean un paisaje muy grande y se van a sentir diminutos. Lo mismo pasa cuando uno abraza un árbol que se llena de buena energía y eso pasa con esta roca. No se imaginan lo que uno siente al tocarla, como que le pasa muy buena energía y también le pasa como esa sabiduría ancestral. Vamos a ir a cargarnos de buena energía. Para muchos de ustedes era impresionante ver un hombre armado en mitad de la selva. Lastimosamente, los colombianos hemos normalizado la presencia de militares y armas en lugares como estos. A nosotros nos parece normal. Este soldado que ven acá desde el Putumayo sonríe al explicarme que el río usualmente se ve más claro y cristalino. Y aunque muchos lugares de este departamento son de libre acceso y seguros, hay algunos en los que es recomendable ir con un guía local. Más adelante les dejaré el teléfono de Jamie, nuestra guía estrella. Señor, un saludo a los seguidores del rollo de Filip, pero en su lengua. Y aunque no entendí ni pío de lo que dijo José Silvio, de algo sí estoy segura, la sonrisa es un lenguaje universal y su sonrisa me pareció la más contagiosa de todo el Putumayo. Nos despedimos de este lugar sagrado, no sin antes darle las gracias a otro de nuestros guías, Diego. Su historia me hizo aguar el ojo. Cuando era chiquito, a su papá lo mataron a causa del conflicto armado y su madre desapareció. Creció en un mundo de guerra y ahora es un excelente guía. Me sorprendió su fortaleza. Ahora sí, sigamos nuestro camino hacia el Rincón del Vides. Entonces, ya almorzamos, se agarró a llover, no vamos a poder ir caminando tan rápido las cascadas, pero les quería mostrar los hospedajes. Oigan, se armaron una vaina acá espectacular. Vean pues, vean esta cosa. ¡Pum! Ignoren mis botas. ¡Vean lo lindo! Está hermoso, hermoso. Y con esta vista, y les voy a mostrar arriba. ¡Uf! ¡Brutal! ¡Buenas! ¡Buenas! No trabajen tanto. Antes lo cuento, se le da la barriga y no va a poner. ¿Qué tal el paraíso? Hágame el favor. Con esta vista para este lado y esta vista para este otro. Vean, 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 vean. En plena selva, o sea, esto lo armaron en plena, plena selva colombiana. ¿Dormirían acá? ¿Sí? ¿No? Digan, escriban en los comentarios. En este momento estamos en una parte del Rincón del Vides. Y el atractivo más grande de acá son unos pozos que usualmente son muy claritos. Hoy, ayer llovió un montón, entonces no están tan claritos, pero igual se ve demasiado espectacular el río. En este momento estamos en el primer pozo, que es este de atrás, este que tengo aquí atrás, este, este. Y vamos a pasar en canoa, nos van a pasar el río en esta canodita. Vean, vean. Lista, preparada. Después de pasar ese medio de transporte de canoa, vamos a llegar a otro medio de transporte que nos va a volver a pasar el río. Pero yo quiero que ustedes vean este medio de transporte. Hágame el favor, vean esto. Vamos a pasar por la famosa tarabita. Entonces, vamos a tener la experiencia de subirnos en la tarabita del Rincón del Vides. Y la tarabita es... ¡Pum! Esta cosa, y esta cosa pasa a través de este cablecito y por todo el río. Dios mío. Vuelvelo a decir al público que cuántos, cuántos, cuál es la estadística de accedente al día. Siete días sin accedentes, que parece que es una buena estadística. Parece que... ¿Pase cada siete, güey? Sí, ¿no? Pero hoy podría ser... A mí me gustaría que quedara grabada la pinta del estadista, si eres tan amable. Bueno, es que es el estadista. Aprovecho que Camilo, este personaje, está saliendo en cámara para agradecerle a Travolution. Gracias a ellos y al programa de Territorios de Oportunidad, estas comunidades han podido cumplir su sueño de trabajar en el turismo y en otras alternativas de vida. Ahora sí, volvamos al video. Vean pues. Closh, freno, la llave, motor de Renault 4, arranque y con eso hicieron funcionar esta cosa. Bueno, así en este momento está, por la lluvia, pero muéstrenos pues, Andrés, cómo es normalmente. ¡Wow! No le creo. Uf, demasiado brutal. Igual, si vienen y les toca así, es brutal, es la naturaleza, señores. Increíble también. Bueno, ayer llovió demasiado exagerado, entonces ya salimos de la casita y normalmente uno pasa por el río, pero ya les muestro cómo está el río. Así que vamos a tener que pasar por un puentecito de a una sola persona y la verdad tengo miedo. Se creció impresionante, es que no ha parado de llover. ¡Ay, Diosito! Bueno, voy yo. Tres, dos, acción. Esta gente también tiene dos hospedajes adicionales que quedan aquí, un poquito más abajo, más cerca al río. Entonces tienen diferentes opciones de hospedaje. Hay que venirse a quedar acá, no solo por el hospedaje, sino por este par. Veanlos, veanlos. Andrés los va a atender aquí con mucho amor y mucho cariño si llegan a venir. Y don Mario también, ¿sí o no? Buenos días, señores, que se van a hospedar aquí en estas residencias. Las hemos hecho pues con toda la humildad, pero se pueden estar, descansar de una manera muy cómoda. Estas dos personas que les acabo de mostrar, Andrés y don Mario, son las que le han apostado a todo este lugar del Putumayo que se llama el Rincón del Vides. Y ayer estábamos alrededor de una fogata y uff, me hicieron llorar un montón con su historia de vida. Andrés estudió muy cerca acá y me contaba cómo mientras estaban en el aula de clases escuchaba tiros y disparos y eso era lo más normal del mundo. Y cómo la mayoría de sus amiguitos al graduarse decidieron vincularse con un grupo al margen de la ley porque no tenían más opciones. O sea, era la única opción que había, vincularse con ellos o morirse de hambre, mejor dicho. Y don Mario también nos contó cómo tenía todo esto, todo esto lleno lleno de cultivos de coca y decidió cambiar el chip por una simple razón. Porque él sabe que igual él cambiando el chip nada más no va a lograr solucionar el conflicto armado ni el narcotráfico. Pero, pero, quería darle un buen ejemplo a sus hijos, así que cambió el chip y convirtió todo esto en un hospedaje y en un sitio turístico. Así que si vienen acá, no solamente van a poder ver un sitio paradisiaco, gente, o sea, paradisiaco. Sino que van a poder sentarse, hablar con don Mario y preguntarle, oiga, cuéntame a mí la historia. Cuéntame a mí la historia que le contó a Isa por ahí, por favor. Acabamos de llegar a un sitio que yo de verdad no les puedo explicar. O sea, yo no entiendo cómo alguien pudo armar algo así en la mitad de la selva, en un sitio donde antes era zona roja, lo volvieron. Mejor dicho, es que no me cabe en la cabeza. ¡A lo bien! ¡No! Vean lo que es este lugar por dentro. ¡Hágame el favor! ¡Wow! ¡Alexandra! ¡Hola! ¡Hágame el favor! ¿Usted es la responsable de este lugar? Sí, señora. ¡Dios mío! ¿Y cómo hicieron esta cosa? ¿Con sus propias manos o qué? Sí, ha sido un trabajo de familia. Pues ha sido con un poco de esfuerzo, pero gracias a Dios ya tenemos... No, pues un poco de esfuerzo. No puedo creer que esto esté en la mitad de la selva. ¡Felicitaciones! No, mejor dicho, ¡felicitaciones! ¿Cómo se llama esto acá para que la gente venga? Acá, Portal del Sol. Acá, Portal del Sol. ¿Y esta culebra fue la que te encontraste ayer? ¿Te encontraste ayer una culebra? ¿Dónde te la encontraste? Estaba como por aquí. Este se metió acá. ¿Y quién la acogió? Mi papá. ¿Y cómo la acogió? Te muestro de aquí. Muéstrame. ¿Y ese qué es? Es un balde. Un balde. Ah, ¿me estás mostrando cómo la acogió tu papá? Un balde y esta... ¿Sí? Una rama. Una... Lo hizo así. ¿Sí? Sí. Y la metió. ¡Guau! Del Putumayo me llevo muchos amigos. Isa es uno de ellos. No solo me enseñó cuáles son los diferentes animales que hay en la zona, sino también me enseñó a hacer pizza amazónica. Bueno, en realidad me enseñó John Jairo, el papá. Pero ella fue una excelente asistente de cocina. Así queda la pizza al final. Vean esta cosa tan deliciosa. Voy a probarla a ver qué tal. Después de comer esta rica pizza amazónica, nuestra tranquilidad se vio interrumpida por esta amiguita que va a salir de acá. De este errotico. Entonces miren, una característica de las venenosas es la cabeza diamante. Si ustedes ven esta cabeza es... ¿Tiene diamante? Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esta, la punta, la punta es ovalada. Y la terminación del cuerpo es continuo. Una de las características de la venenosa va el cuerpo grueso y tiene una reducción abrupta, su cola. Esta está muy continua. Más sin embargo es... Todo lo que usted está diciendo siento que esa lo tiene. Más sin embargo es mi humilde opinión. No, habría que ver de pronto de un experto... Si le pones un dedito... Podríamos ver... Salimos de ese lugar paradisiaco y en este momento estamos yendo a la Cascada del Fin del Mundo. Esta cascada es una de las más conocidas por acá por la zona, por Putumayo, y le tengo mucha expectativa porque me la han recomendado un montón. Llegamos a la Cascada del Fin del Mundo. Bueno, no hemos llegado a la entrada de la Cascada del Fin del Mundo. Importante, es bien alto, o sea, todo es empinado en su vida. La cascada mide 80 metros y se demora una hora y 30. Yo creo que un poquito más depende del paso de cada quien. Hemos llegado a la Cascada del Fin del Mundo en Putumayo, pero yo no veo nada. Uff, ya entendí. ¡Wow! No puede ser. Bueno, para poder ver la cascada que queda allá abajo, el muchacho, el señor... ¿Cómo es su nombre? David. David me va a poner un arnés para no irme a descalabrar y poder verla como con más tranquilidad, ¿sí o no? Amárreme bien. Bien apretada. A mí asfíxieme, pero con tal de no irme a tirar por allá. Todo iba bien, estábamos viendo la cascada desde arriba, todo iba perfecto y yo decidí volar el dron. Bueno, decidí volarlo porque ya otras dos personas lo habían volado. Los que me conocen ni saben por acá saben el miedo que le tengo a volarlo, pero dije, tengo que perder el miedo. Ya lo había volado varias veces aquí en el Putumayo y me había ido bien. Y lo lanzo. Y justo cuando lo lanzo, menos de 30 segundos de haber despegado, pum, una ráfaga de viento pasa, tun, choca con un árbol, tun, para abajo, 80 metros. No estoy segura cuánto cayó, pero bueno, son cosas materiales. En este momento no se puede bajar a la cascada, la única forma de bajar a la cascada es con rappel. Y pues en este momento no están bajando, es muy peligroso. Si yo llego a mirar dónde está, es muy peligroso. Ya fue una persona a intentar buscarlo. Son cosas materiales, son cosas que pasan. Esto fue lo que se quedó grabando el dron. Y bueno, nada que hacer. O sea, son cosas materiales, son cosas que pasan. Obviamente da muchísima rabia porque es el material de trabajo, la herramienta de trabajo mía. En este momento he estado buscando ahorrar para cambiar el celular, pero claramente me va a tocar ahorrar para otra vez comprar un dron. Pero en estos momentos son los que me pongo a pensar y digo, estoy viva, ¿no? Son cosas materiales, estoy viva, no me importa, pasajero. Solo quiero que lo encuentren porque sé que las baterías del dron son muy contaminantes para los ríos y no quiero que esa batería quede en un río porque siento cargo de conciencia. Entonces estoy cruzando los dedos para que Janet, creo que fue la que fue, lo encuentre. Nada, solo ruego que así sea de verdad. No puedo creer, no puedo creer. Estábamos ya devolviéndonos de la cascada al fin del mundo y me acaban de llamar y me dicen, encontramos el dron. ¡Lo logramos! Una mujer encontró el dron, una mujer se trepó una cuerda, mejor dicho, lo agarró y lo encontró. Oigan, yo no puedo creer, lo encontró. ¿Quién sabe qué estado? ¿Quién sabe lo que sea? Pero ya no vamos a contaminar el río con la batería y eso me hace demasiado feliz. Lo encontró. ¡Vamos! Dios mío, me están trayendo en este instante el dron, pero vamos muy tarde para el aeropuerto y ya salgo para Bogotá, pero no sé si voy a alcanzar a llegar al aeropuerto, si puedo esperar aquí o no puedo esperar. Vamos a ver si alcanzo porque, o sea, tengo que estar ya en el aeropuerto. Ya nos tocó irnos, no alcanzamos a esperar, nos tocó irnos porque ya me voy a dejar el avión. Nada que hacer, miraré si me lo mandan a Manizales o qué, porque vamos re tarde, muy tarde, corriendo. Dios mío, Dios mío, gracias, gracias infinitas, gracias, gracias infinitas de verdad. Dios santo, gracias, en serio. Chao, gracias. Dios mío, llegó. Llegó, bueno, vean cómo llegó, vean cómo llegó sin las alas traseras, con la cámara así, con esto quebrado acá, completamente destruido, pero bueno, salvamos esta contaminación del río que es lo importante, ¿sí o no, señores? Y salvamos la memoria, ojalá la memoria con todo el material se salve y ojalá lleguemos a tiempo al aeropuerto. Efectivamente, llegamos a tiempo para el vuelo. Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que conocí en el Putumayo, la gente de Travolution, de las comunidades, de estos proyectos de turismo tan increíbles. Espero haberlos animado a ustedes a que visiten esta zona de Colombia, a que apoyen estos pequeños emprendimientos turísticos. Nos vemos en un próximo capítulo de Isa Por Ahí. Chao.